Recordamos que a bordo viajaban al menos 45 viajeros con apellido español. La compañía siniestrada ha confirmado también 67 pasajeros alemanes. Además, viajaban 16 niños que habían estado de intercambio escolar en un pueblo catalán. Rubén Urviales. Sí, son 16 niños alemanes que estudiaban cuarto de eso, que habían venido junto con dos profesoras a hacer un intercambio hasta un municipio de aquí, de Cataluña, de Llinas del Vallés, según ha confirmado el alcalde. Entre los pasajeros hay 45 personas con apellido español. Se sabe que dos son bebés y seis personas son tripulantes de ese avión. Están llegando hasta aquí familiares y allegados de esas víctimas desconsolados buscando algún tipo de información hasta este bloque técnico de la Terminal 2 del aeropuerto, donde está el gabinete de crisis, del cual forma parte el consejero de Interior de la Generalitat, que ya ha dicho que la prioridad son esos allegados a las víctimas. Para ellos se ha puesto atención psicológica y médica para todo lo que puedan necesitar. Además, también se les van a facilitar buses y hoteles. Y la compañía fleta también varios aviones para los que quieran acercarse hasta Francia.